La Casa Nacional del Bicentenario es un espacio que abrió sus puertas en el 2010 en el marco de la conmemoración del Bicentenario, como un espacio permanente de la Secretaría de Cultura de la Nación, que tiene como misión realizar exposiciones, actividades culturales, actividades artísticas que nos ayuden a recordar y a saber más acerca de nuestra identidad. Te diría que casi las preguntas son quiénes somos, de dónde venimos, como para de alguna manera en un espacio que nace en pleno siglo XXI, poder pensar qué futuro queremos para nosotros y para nuestro país y para nuestros hijos. Esta es la casa. Queríamos rendirle un homenaje con una exposición que recorriera su mundo, su mundo tan vasto, una persona de la cultura, un ícono de la cultura argentina, que no solo fue actor, director, cantante, una persona también muy comprometida con la política, que ha dejado una marca, que nos ha influido y que realmente queremos recordarlo para no olvidarlo y porque forma parte de la vida de muchos de los argentinos. Se van a encontrar con dos pisos que recorren la vida de él, con toda su filmografía, con fragmentos, con fotografías de archivos, mucho material fotográfico que gentilmente nos facilitaron muchos archivos. Él era un hombre muy buen mozo y creo que muy querido porque los archivos fueron muy generosos con nosotros. Bueno, una síntesis biográfica donde hay pinceladas de la vida de él que nos ayudan a entender el porqué de algunos pasajes de su filmografía. Hay una zona para escuchar su música, hay ambientaciones. Bueno, es un espacio para tratar de sumergirse en el mundo, en la poética de Leonardo Fabio. Está abierta de martes a domingo y feriados también de 3 de la tarde a 9 de la noche. La entrada es libre y gratuita. Tenemos una página como para mirar las actividades, pero es importante que sepan que, bueno, los viernes y los sábados va a haber música y se van a proyectar películas de él. Pero la música va a estar ejecutada por aquellos que compusieron o tocaron la música de las películas de Leonardo. La muestra surge por idea de Liliana Piñeiro, la directora de la Casa Nacional del Bicentenario y surge casi casualmente. Veníamos de un acto y estábamos hablando de Leonardo y Liliana me pregunta, ¿y vos por qué sabes tanto de Leonardo? Digo, porque trabajé 11 años con él, está al lado de él. Entonces, durante todo ese tiempo no éramos tantos, entonces uno hacía todo. Desde pasar sus canciones en limpio hasta ver los storyboards de las películas, todas las cosas. Entonces, estar ahí al lado de Leonardo me hizo que conociera un poco de él. Y me dice, qué bueno, ¿y por qué no hacemos una muestra sobre Leonardo Fabio? Me parece fantástico. Si la idea prende la Secretaría de Cultura y obviamente Jorge Cosia apenas escuchó la idea, él que era muy amigo de Leonardo, fueron muy, muy, muy amigos de verdad y se querían mucho mutuamente, me dijo, sin ningún lugar a dudas, es una muestra que va a ser de mi agrado. Una vez en un reportaje, recuerdo que a él le gustaría ser recordado, más que recordado, le gustaría que el recuerdo de él fuese una persona diciendo, con esta canción de Leonardo yo me enamoré. Era como, hay que dar en el inventario de las familias, de la gente del pueblo. Y la verdad que las canciones están en el inventario de la familia de la gente del pueblo. También el cine, también el cine, sin ningún lugar a dudas, sigue siendo la película más taquillera de la historia del cine, su Nazareno Cusi el Lobo. Y en tercer lugar sigue estando Juan Moreira. No puedo evitar un poco de tristeza, ¿no? En este balance de un año y pico de su partida. Recorder esta muestra me llena de ese sentimiento ambiguo, que es por un lado la trascendencia de su vida y de su obra, pero por otro lado lo irreparable de su ausencia. Es una celebración a su obra viva, es el reencuentro con un montón de gente que amo, porque toda la gente que está acá, que trabajó con mi papá, tiene, yo siempre digo esto porque siempre es lo que siempre siento. Un pedazo grande de su corazón, porque toda la gente que trabajó con él no es que pasó, trabajó y se fue y ya está, sino que se marcaron todos a fuego.